¡Suscríbete! No sé qué querrán decirme Fuerte, no, fuerte Botines de punta No sé, no sé qué quiere decir el operador No, no sé Yo soy calma, soy bonita El intendente Carilino no dice eso Acuña tampoco Acuña tampoco Hay un par intendente más Del cordón que está cercano A Florencio Borea Que tampoco estarían diciendo Le mandamos un saludo a todos los intendentes No soy como Roberto Carlos con un millón de amigos No, no, no precisamente Esto lo pueden chequear en cualquier medio, ¿saben? Silvana, por dónde Bueno, la semana tiene marcado un par de hechos muy importantes No sé por dónde va a ir el análisis tuyo Mira, yo creo que básicamente Digo, acá más allá de análisis político Digo, por lo menos no podemos hacer un análisis político Conjuntural, electoral Sino que evidentemente la semana ha estado Marcada sin lugar a dudas Por la tragedia Por lo que tiene que ver con las inundaciones Sí me parece que podemos analizar algunas cosas Que se desprenden de esta tragedia Digo, básicamente la diferencia De actitud en algunas cuestiones De la Ciudad de Buenos Aires Y de la Provincia de Buenos Aires Digo, a ver Hay cosas que Eran previsibles Y quedo a la vista De que no se han cumplido El tema obras en la Ciudad de Buenos Aires Es un desastre El tema obras en la Provincia de Buenos Aires Es algo que deberá reverse también Imaginemos que Digo, pensemos que si llovió Alrededor de como mucho 180 milímetros En la Ciudad de Buenos Aires Y pasó lo que pasó Digo, y era algo inesperado Imaginemos que Tengamos en cuenta que más de 300 milímetros En dos horas en la Ciudad de La Plata Era algo totalmente inmanejable De esto, digo Se desprenden algunas cosas Me parece que es la primera vez Que el gobierno provincial O por lo menos que la gestión de Scioli Se muestra A diferencia de otras De otras oportunidades O con otros hechos Que han marcado Algún tipo de tragedia En la Provincia de Buenos Aires Digo, me parece que Quiso diferenciarse Justamente A raíz de haber estado tan pegado En el temporal Con respecto a la situación De la Ciudad de Buenos Aires Donde ya se venía de un día De hablar de seis muertos Ocho muertos Dicen algunas otras informaciones Pero digamos De verse la ausencia Marcada de Macri El desgobierno Al no estar ni Macri Ni Rodríguez Larreta La incapacidad De poder mostrarse Al frente Con firmeza De la vicegerta De gobierno En la Ciudad de Buenos Aires Digo, me parece que Lo que intentó hacer La gestión de Scioli Fue mostrar una contracara Y mostrarse activos Por eso esta cosa Visual De las conferencias De prensa Donde vos lo ves a Casal Lo ves a Alberto Pérez Lo ves a Scioli Una vez por día Lo ves al resto De los ministros Secundándolos a todos Durante el resto De los días También hubo una baja De línea Desde antes de ayer De cerrar El número De por lo menos Cerrar la incertidumbre Y aún hay un rumrum Donde todavía Existe alguna movida Para decir No son 51 Sino más Sí, hay un fiscal Trabajando Sí, el juez Que salió a hacer Esta denuncia También hay que tomarlo Con pinzas No digo que no pueda ser Cierto que haya Más esfasecidos Lo que digo Es que también a veces Tenemos que analizar De dónde viene Y el juez Arias No se caracteriza Por ser Un juez Ecuánime E imparcial Y que solo esté Preocupado por la justicia Digo, es un juez Que políticamente Es muy activo Y tiene una posición Tomada absolutamente Contraria Al gobierno de Scioli Desde siempre Con lo cual No es que No le doy crédito Que pueda existir Esa información Es esa cantidad De fallecidos más Sino que me parece Que lo tomo con pinzas Considerando De quién viene Digo, estamos hablando Puntualmente De que se menciona La posibilidad De que haya siete Víctimas más Que estaría una En la morgue Las otras seis Estarían en el hospital GONET Son fallecidos Están identificados Lo que queda Por chequear Es si efectivamente Ese deceso Tiene o no tiene Relación con La inundación Correcto Sí, decime Silvana No, y después Lo otro Que me pareció Muy curioso Es ver Cómo se ha manejado Mediáticamente El tema El tema De cuidar A uno Y pegarle A otro Básicamente Se sabe Está clarísimo Que en las primeras horas Bruera tampoco Estaba en la ciudad De La Plata Fue una aberración Absoluta Haber tuiteado Que estaba Trabajando Desde tempranas horas Con una foto Donde supuestamente Se lo ubicaba En uno de los centros De evacuados En realidad Bruera Al igual que Macri Estaba en Brasil Con Encima El agravante De haber mentido Sí, haber pretendido Ocultarlo Haber llegado A último momento O primeras horas De la mañana Recién Para poder hacerse cargo De todas maneras A uno Se los cuida Y se los justifica Porque en el caso de Macri Se salió a decir Bueno, pero tiene derecho A estar De vacaciones Se tomó 197 días De vacaciones En lo que va De su gestión Lo cual es un poquito Abultado Pero bueno Eso será Grinado a otro costal Lo de Bruera Por supuesto Uno de ninguna manera Puede consolidar la mentira La realidad es que También estaba afuera Y después hubo Un episodio Durante las primeras horas En que empezaba A llegar la ayuda De desarrollo social Sí Donde Se potenció Una supuesta agresión O abucheo A Alicia Kirchner Digo Yo esto sí Lo tomo Dentro de la lectura Que hay que hacer De un año electoral Porque Alicia Kirchner Estaba acompañada De Daniel Sciolis Y en tal caso Los abucheos Fueron generalizados Digo generalizados Hacia los dos No generalizados De toda la gente Que estaba ahí Fueron muy puntuales Y tampoco quedó Muy claro Qué es lo que se le estaba Reclamando a la ministra Porque Si vamos al orden De responsabilidades Primero por supuesto Acá hay una falta De previsibilidad De acción De obras Y demás Que tiene que ver Con la municipalidad De La Plata Con la ciudad De La Plata Con quienes deberían Encargarse De tener las cosas En regla Después El ministerio De desarrollo social De la provincia Y en la última instancia El ministerio De desarrollo social De la nación Que estaba trabajando Pero estaba trabajando Con la figura De Carlos Castañeto Que es un funcionario Del ministerio social De desarrollo social De la nación Que además es platense Con lo cual Dentro del comité de crisis Se lo había designado Castañeto Justamente por su condición De platense Como la máxima figura De nación Del ministerio De desarrollo social Para estar articulando Las necesidades Que tuviese Este comité De crisis Digo Lo rescato Como llamativo Porque fue Realmente Un episodio Muy puntual Muy chiquito Y después Resultó extraño Que durante 24 horas Fuese eso Un título De TN ¿No es cierto? Aguchearon A Alicia Kirchner Nada decía De que en tal caso El agucheo También había sido Para Daniel Scioli Y casualmente Es Alicia Kirchner La figura Que se presupone El kirchnerismo Utilizaría Como cabeza de lista Digo Me parece que ahí La política Metió la cola Yo esos días No perdí de vista Que los medios monopólicos También se preguntaban Durante 24 horas ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba? Había una previa Realmente una campaña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De repente aparece De repente nos enteramos Después que estaba Como en una función De acuerdo al cargo Que tiene En una reunión De la UNESCO Esto no fue aclarado Y Pero obviamente La gente En el estado de desesperación Que tiene No está con capacidades Para discernir Pero además La gente La verdad Que no se preocupa Digo A ver La gente No se preguntaba Dónde estaba la ministra La gente En tal caso Quería saber Dónde estaban los colchones Dónde estaba el alimento Dónde había agua potable Correcto Realmente La gente de La Plata Está viviendo Una situación desesperante Como también Y esto sí Me parece Es muy importante De comentar Jorge Digo No fue solo La ciudad de Buenos Aires Sino fue solo La Plata Quienes están viviendo Momentos acuciantes En La Matanza Todavía hay evacuados En Tigre En Tigre y San Fernando Que fueron afectados Con el primer temporal Con el 2 de abril Con el día Donde se inundó La ciudad de Buenos Aires En Tigre Se cortó la ruta 9 Y ningún medio Comentó absolutamente nada El barrio de las tunas El barrio de las tunas Ni siquiera en Brasil Ni siquiera en Brasil Respeta vemos Vemos este tipo De situaciones Nosotros pasamos El otro día Para hacer un informe De cómo está la situación En las islas En este momento Y nos encontramos Con la enorme sorpresa De que por ejemplo Así como se hacen Paredones Para separar Los barrios ricos De los barrios pobres De los barrios privados De los barrios comunes Han hecho un paredón En el medio del río Para marcar El inicio De Benice La ciudad esta Que promocionan Como la Venecia Del Tigre Ciudad navegable Que le dicen Dentro del Tigre Literalmente Digo Tenemos filmado El momento En que estaban Construyendo Este paredón Que está hecho Con madera Todo No sé Era sustentable Todo lo que vos quieras Pero está en el medio Del río Y se para Una porción del río Y dice De acá para acá Es propiedad privada Bueno Mientras Sergio Massa Se preocupaba Por aprender más De emprendimientos Inmobiliarios Sináuticos Para Tigre El barrio Las Tunas Se inundaba Por enésima vez Hay evacuados Hay gente Muy necesitada Que ha perdido Absolutamente todo Y hasta ahí No está llegando Ningún tipo de ayuda Por lo menos De la ayuda solidaria De la gente Que dona colchones Que dona Ropa Porque justamente Nadie se entera Y la respuesta Que les han dado A ellos Por enésima vez Es Bueno Pero no les podemos Traer colchones Cada vez que se inundan Lávenlos Séquenlos Y vuélvanlos Pausar Y esto se lo dicen Cada vez que se inundan Que se inundan Justamente cada vez Que sucede Este tipo de temporales Porque Nordelta Inunda El resto De los barrios Comunes Y de los barrios Pobres Porque a Nordelta Se le ha permitido Elevar su cota Y drena Por lógica Hacia el resto De los barrios Digo Hay gente Evacuada E inundada Y que ha perdido Todo En Tigre Hay gente Que está pasando La misma situación En San Fernando Hay gente En La Matanza Todavía también Con necesidades Y de eso No se habla Pero de Tigre Mucho menos Porque está Absolutamente prohibido Que los medios Nacionales Reflejen Nada malo Que ocurra en Tigre Silvana Voy a tener que adicionar Entonces a la lista De intendente A Fernando Espinosa Y a Sergio Massa Aparentemente Si no se Espinosa me parece Que no tanto Porque por lo menos Espinosa no lo oculta Massa Si lo oculta La gente no sabe Vos sabes que es terrible Un día tendremos que dedicarle El espacio solamente A contar algunas cosas Que nosotros hemos descubierto En Tigre Están publicadas En el sitio Si si Pero digo Podríamos contarlas En la radio Porque realmente Hay mucha tela Para cortar Y es Digo Hay mucho Para contar del Tigre Que se oculta Porque no es el Tigre Que no se ve No es que vos No quieras ver Es el Tigre Que de manera Ex-profesa Se oculta Lo oculta La gestión municipal Muestra lo que quiere mostrar Hay un acuerdo Con todos los medios Nacionales Grandes Masivos Para que no se hable mal De la gestión De Sergio Massa Ni que se cuente Nada de Tigre Y la gente cree Que en Tigre Por ejemplo No hay villas Cuando en realidad Hay muchísimas más villas O barrios de emergencia Que en otros distritos Del conurbano Lo que pasa Que bueno El resto de los intendentes No lo oculta Digo A mí me ha pasado Que parte de mi familia Me dijera Pero vos que vivís En Ituzaingó En Ituzaingó Por ejemplo No hay villas No hay villas No hay villas No hay villas En tal caso Te podría decir Que hay un barrio Con más necesidades Que son Alberto Pero está urbanizado Tiene calles Está con iluminación Digo Podremos discutir Si está mejor Si está peor Sí Pero villas Pero villas No hay Y no veo Tampoco Por ejemplo En Alberto Descalzo Una intencionalidad De ocultar Absolutamente nada Como si lo hace Massa Cuando les pone un cartel Que le cambia el nombre A Garrote Para que la gente No sepa que es Garrote O que hace un acuerdo Con Canal 13 Para que se utilice Villa Garrote Como locación Para filmar el puntero Pero que no se diga En ningún momento Que el puntero Se filmó en Tigre Porque Tigre No puede haber villas Es decir De Tigre se lo menciona Cuando prestan El museo de arte El mate Y entonces se hace Una novela magnífica Con un montón De bellezas naturales Ahora si lo que está Prestando es Villa Garrote No, ahí no es Tigre Silvana Se me fue el tiempo Te agradezco enormemente La columna de hoy Y bueno Estaremos en contacto El sábado que viene Estamos en contacto Y me parece importante Destacar esto De que realmente Si hay voluntad De ayudar Y voluntad De juntar cosas Solidariamente También estamos en cuenta De los otros puntos A los cuales No está llegando La misma ayuda Perfecto Está dicho Gracias Jorge Un beso grande Adiós Muy bien Silvana Varela Entonces estuvo En el final De nuestro programa Con la columna Política No está llegando No está llegando